Fuentes judiciales informaron que la abogada Zoraida Saucedo estaría vinculada a un nuevo caso de doble homicidio. Según datos, la profesional del derecho enfrentará otro proceso penal por el homicidio de un ciudadano canadiense de 62 años, quien tenía poco tiempo de haber llegado al país. La abogada también estaría relacionada con el asesinato de otro extranjero de 28 años. El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, reaccionó sobre el tema. Los procesos que se lleven adelante en contra de profesionales del derecho, se les respeten las garantías constitucionales, lo cual no es negociable. Y aquellas personas que resulten sancionadas luego de un proceso justo, amparado en principios constitucionales, debe caerle todo el peso de la ley. Alfonso Fraguela escribió en su cuenta de Twitter, aclaración necesaria. No todos los abogados son miembros del Colegio Nacional de Abogados. La abogada, a quien se le asocia a unos hechos de sangre, no es miembro de este gremio abogadil. Hemos tenido presidentes, magistrados, personas que han dedicado de una manera desprendida su vida al ejercicio del derecho y a levantar el prestigio. No podemos permitir que profesionales que tengan costumbres inapropiadas vengan a empañar el prestigio del resto de los abogados. Eso es intolerante y el Colegio Nacional de Abogados no lo va a avalar. El vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Eliezer Pérez, también reaccionó ante la vinculación de una abogada a crímenes atroces. Presumimos su inocencia, pero todas las pruebas que nos presentan en los medios de comunicación apuntan a que ella tiene alguna vinculación con esos hechos. Es penoso que un profesional del derecho se encuentre con la espada de la justicia en su cuerpo. La abogada Zoraida Saucedo está bajo detención provisional desde el 13 de abril por el doble homicidio de un ciudadano italiano y una mujer panameña. Sus cuerpos fueron encontrados en bolsas plásticas en el sector de Panamá Norte el 28 de noviembre del 2017. Este viernes se realizará la audiencia de apelación contra la medida cautelar de detención provisional. Conozco la interioridad del caso, por eso no le puedo opinar, pero si nosotros notamos solamente este año han habido no menos de cinco profesionales del derecho involucrados en casos delictivos. El primer doble homicidio imputado a la jurista está vinculado a la apropiación de un apartamento y bienes que administraba a sus víctimas. Con Cámara de Cristian Setúr, Linda Brandnex Noticias.